Música A nombre del gobierno municipal de Atizafán de Zaragoza agradecemos la presencia de todos y cada uno en los que aquí se encuentran por supuesto a nuestros vecinos y vecinas de las diferentes comunidades de Atizafán de Zaragoza así como también de los distintos fraccionamientos apreciables medios de comunicación, público en general muchas gracias por estar aquí el motivo que nos une es fortalecer la seguridad del municipio a través de la entrega de unidades que permitan un mejor desempeño de los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal destacados en los 13 sectores que integran el municipio de Atizafán de Zaragoza para dar inicio con este evento queremos saludar y conocer a los integrantes de nuestro honorable presidium se encuentra con nosotros la ciudadana Ana Valdera Estrejo presidenta municipal constitucional de Atizafán de Zaragoza queremos por supuesto agradecer la presencia de los integrantes del honorable Cabildo está con nosotros el síndico municipal Carlos Jesús Leiva Mora nos acompaña Leopoldo Corona Aguilar, segundo regidor contamos con la presencia de David Ábalos González, cuarto regidor nos acompaña Elia Briseño Mendoza, séptima regidora saludamos la presencia de María Elisa Gudiño Aguilar, octava regidora está con nosotros María Elvira Reyes Santillán, décima regidora contamos con la presencia de Antonio Pacheco Villeda, décimo primer regidor queremos por supuesto agradecer por supuesto la presencia del comisario director de seguridad pública y tránsito municipal de Atizafán de Zaragoza licenciado Víctor Manuel Magaña García la dirección de seguridad pública y tránsito municipal de Atizafán representa el organismo capaz de avalar el compromiso de la ciudadana Ana Valdera Estrejo presidenta municipal de Atizafán con la ciudadanía en materia de seguridad pública es por esto que la presencia de nuestra alcaldesa es la que nos reúne hoy para reforzar las medidas en dicha materia ya que es de suma importancia para iniciar con las intervenciones de nuestro honorable presidio escucharemos el mensaje del comisario de seguridad pública y tránsito municipal de Atizafán de Zaragoza comisario licenciado Víctor Manuel Magaña García muchas gracias, muy buenos días a todos presidenta municipal Ana María Valdera Estrejo muchas gracias por tu asistencia y todo tu apoyo a nuestro gran cuerpo de policía estimados regidores, síndico municipal directores, compañeros de trabajo estimados y muy apreciados presidentes de los consejos de participación público en general, todos amigos y por supuesto, amigos policías el día de hoy continuando con las instrucciones y compromiso de nuestra alcaldesa Ana Valderas para reforzar en todos los sentidos la seguridad de nuestro municipio recibimos con gran satisfacción 24 nuevas unidades policíacas con las cuales nuestros elementos en los 13 sectores podrán seguir reforzando sus dispositivos de seguridad recorridos de revisión operativos de presencia y vigilancia en beneficio de todas las familias de Atizafán de esta forma con este nuevo parque vehicular los uniformados podremos seguir trabajando día y noche en la labor diaria de vigilancia cumpliendo con las propuestas de inicio de gobierno de esta administración para convertir Atizafán de Zaragoza en uno de los municipios más seguros en el Estado de México y seguir recuperando en todos los sentidos la confianza de la ciudadanía para todos los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito es sumamente importante el compromiso de nuestra Presidenta Municipal para seguir con la capacitación pero sobre todo con las acciones para un adecuado equipamiento de nuestros policías con la intención de ser más eficiente el desempeño y despliegue para atender en un menor tiempo y con prontitud las llamadas de emergencia en el territorio municipal estas 20 unidades tipo Ford Figo 2017 con un costo total aproximado de 6 millones 560 mil pesos provenientes de recursos propios del municipio y gracias al pago de sus impuestos dos unidades automotrices Ford Fusion con un costo de 1 millón 250 mil pesos provenientes del Fondo Federal de Aportaciones para la Seguridad Pública se encuentran debidamente equipados con aditamentos policíacos como torretas luces sirena equipo de radiocomunicaciones con los que a partir de ahora se podrán ofrecer mayores patrullajes en los 13 sectores del municipio en beneficio de la población finalmente tras agradecer nuevamente a nuestra alcaldesa por todo el apoyo para proveernos del equipo necesario exhorto a todos mis compañeros policías a seguir trabajando con empeño compromiso y compasión para lograr mejorar la credibilidad de nuestras autoridades y lograr así el municipio más seguro que demandan todas las familias atizapenses muchas gracias agradecemos por supuesto la intervención del comisario de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza para dar paso y escuchar también la intervención de la ciudadana Ana Valdera Astrejo Presidenta Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza Muchas gracias antes que nada desearles feliz año que este 2018 venga lleno de mucha salud mucha prosperidad para ustedes y sus familias muy buenos días a todos quiero saludar muy cordialmente a las autoridades municipales que me acompañan al síndico a miembros del honorable cabildo regidoras y regidores muchísimas gracias por acompañarme como siempre de verdad en este evento tan especial para nosotros al comisario de verdad muchas gracias comisario por todo tu empeño por tu compromiso con Atizapán por el trabajo que has hecho quiero decirles que acabamos de tener una detención importante hace 10 minutos 15 minutos y la verdad es que continuamente estamos con estas noticias el día de ayer subieron un video de una persecución que se tuvo de un robo de un auto y la verdad es que con todo éxito detuvimos al delincuente y así se ha estado yendo durante estos dos años la verdad es que quiero felicitar y agradecer el empeño de cada uno de los policías que conforman el cuerpo policíaco de Atizapán muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos y para continuar fortaleciendo la seguridad pública de nuestro municipio porque para nosotros si es muy importante trabajar sumar construir pero sobre todo hacerlo del lado de ustedes del lado de la gente siempre con un compromiso de ir a fondo en el tema de seguridad por ello es que iniciamos este año trabajando en este que es uno de los temas prioritarios para este gobierno que desde el principio lo dijimos para nosotros como gobierno así como para las familias atizapenses la seguridad es muy importante el día de hoy vamos a dotar de estas 24 unidades que ustedes pueden ver estas patrullas que son una herramienta más que pueden darle seguridad a nuestros ciudadanos y que pueden darle vigilancia a nuestros niños a nuestras familias y que el día de hoy se suman para contribuir a las medidas de vigilancia en el municipio hoy estamos muy contentos de poder hacer este tipo de inversión para nuestra policía lo dijimos desde el principio que iniciábamos el año invirtiendo en seguridad pública pero también quiero aprovechar para comentarlo porque como bien lo hemos dicho estamos usando nuestros impuestos los impuestos de ustedes para la seguridad no solamente lo estamos concentrando en las armas de los policías sino en el tratamiento de la problemática social desde una perspectiva más integral que tiene que ver con la salud con la educación con los espacios públicos para nuestros niños para nuestros jóvenes y para ello trabajamos también con nuestras demás áreas estamos haciendo puentes para nuestra tercera edad estamos dotando de infraestructura en nuestro municipio pero una infraestructura ya necesaria ya no los puentes de escalones ya los puentes de rampa para las personas con discapacidad para nuestra tercera edad para lograr un mejor municipio esa es la tarea y ese es nuestro compromiso por otro lado estamos demostrando que no vamos a bajar la guardia por lo contrario redoblaremos esfuerzos hasta conseguir ser nuevamente el municipio número uno el más seguro del estado de México y lo estamos logrando las personas que se encuentran del lado izquierdo del templete si pueden hacerse hacia la derecha de las unidades porque van a salir hacia la bahía lateral por su seguridad necesitamos si pueden regresar al espacio que ocupan que el sillo dio colocado en la explanada por su seguridad les recomendamos ocupen las sillas donde desarrollaron ese elemento el鬍 Кстати lo 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 vamos un lo lo ¡Gracias! ¡Gracias!